Miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Dime lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas aún más te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena pedí dolor Dí lo que podías Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas aún más te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual ¡Gracias por ver el video! 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 Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Gracias por ver el video